¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube y suscriptores de mi canal Aprendiendo con Alicia? Bueno, en este video les traigo un video de una receta, es cómo preparar gelatina con yogur. Espero les guste y pues vamos a comenzar. ¿Qué tal amigos de YouTube y suscriptores de mi canal Aprendiendo con Alicia? Y nuez y una media crema, como esta. Y voy a ocupar poquito yogur, lo que ustedes ocupen, lo que ustedes le vayan a echar. Y bueno, pues es todos los ingredientes, es muy fácil y pues vamos a comenzar. Bueno, pues yo ocupé de esas gelatinas, son de Gary, pero las que yo hice son de fresa. Bueno, entonces esta es su opinión, la que ustedes quieran hacerla. Bueno, vamos a echarle primero pues el yogur. Aquí lo tengo. Lo vamos a vaciar. Ahora vamos a abrir la media crema. Vamos a echarle aquí la media crema, esta es algo espesa porque la tenía en el refri. Este, pero se la voy a vaciar. Bueno, pues así es como se ve aquí, no pueden ayudar a echarle más yogur. Aquí quedó a su punto exacto. Ahora vamos a echarle lo que es las pasas y la nuez. Lo echárselo así. Vamos a incorporarlas. Ustedes si gustan echarle más cosas así como fresa, plátano o cualquiera que ustedes gusten, cualquier fruta, pues es de su agrado. Y bueno, pues vamos a probarla. Bueno, pues ahora sí vamos a probarla. Aquí ya lo puse en un vaso. Así se ve. Vamos a probarla, a ver qué tal. Muy buena. Esta gelatina es como para fiestas, para un cumpleaños, simplemente para convivir con tu pareja, con tu familia. Aparte de que se utilizan muy poquitos ingredientes y pues es muy fácil de hacer. Entonces, pues hasta aquí me despido. Espero les haya gustado mucho esta receta. Fue muy fácil. Y las veo en el próximo video.